Bueno, muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Hoy vamos a estar haciendo esta sesión, que tiene mucha paz, pero vamos a trabajar con el fuego, y no vamos a trabajar con cuarzos, no vamos a trabajar con agua, hoy vamos a trabajar con una de las energías más potentes que hay, que es la energía creadora, que es la del fuego. Todos dicen, bueno, la energía del fuego puede quemar, pero también es la energía que hace y que crece, digamos, que es una energía iniciadora. La energía, quizás, en uno de los puntos más fuertes, que es como el sol. Bueno, hoy vamos a estar trabajando con esa energía, con la energía creadora para poder expandirnos y que llegue a todo el universo. Vamos a llegar a abarcar todo el universo y nos vamos a fundir con él. Lo van a comprobar. ¿Qué vamos a necesitar? Obviamente, si vamos a trabajar con fuego, ¿qué vamos a necesitar? Vela. Una vela, pero tiene que ser una vela blanca. A ver si la pongo un poquito. Ahí va, ahí está, está en foco, perfecto. ¿Qué vamos a tener? Ven que tiene ahí trazado dos símbolos. Uno es la cruz egipcia, arriba de todo, aquí. Ahí es la cruz egipcia. No la conocen, o Ansata también le dicen. Como muchos no la conocen, se las voy a mostrar así la ven. Ahí. Esa es la cruz de Ansata. Eso deberían estar trazándolo adelante en la parte de arriba de la vela. Ahí. El primero de los símbolos. Si pueden, háganlo. Ven a dónde está el pistilo. Por debajo. Ahí, justamente. Háganlo ahí. Y ahora voy a ver si les puedo mostrar también la otra, el otro símbolo que tenemos ahí trazado. Que es uno de los de Tamiana. Denme dos segunditos que ya se los muestro. Porque la verdad que no sé. Es muy difícil trazarlo en la vela. Lo sé. Lo sé. Antes que me digan, ya lo sé. Vamos a ir por aquí. A ver si lo tengo aquí en esta mano. Ahí vamos. Ahí vamos. El símbolo. A ver si me deja. Un segundo. Ahí vamos improvisando. Se llama TK. Así los muestro. Ahí lo ven. Es. Este símbolo. Que dice TK. Ponganme una manito si lo pudieron trazar a todas y seguimos. Bueno. Va. Entonces. La cruz de la cruz egipcia por delante. Bien. Y luego. El símbolo. TK. ¿Estamos? Bueno. Eso es en principio lo que vamos a utilizar. Nada más que eso. Y obviamente. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Les voy a poner una de las meditaciones. Que en realidad es la que venían haciendo. Que se llama. Es la que se usa. La que yo les puse a ustedes con la abundancia. Con Hoponopono. Pero la van a conocer. Porque es la de. Se llama. Calma interna. Calma interna. Acá estoy. Muy bien. Bueno, entonces les decía, vamos a usar esos dos símbolos y la meditación que vamos a utilizar y que ya hemos escuchado varias veces en las relajaciones con Hoponopono. Bueno, les digo entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes tienen para hacer la vela conmigo, vamos a iniciar ya mismo toda esta... ¿Ya están? ¿Están? Hablen, hablen, espero. No sé si están saludando, Yuri. Yo te estoy saludando, buenos días. Ah, buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, vamos a empezar entonces, chiquis, a trabajar con Tameana Iluminación. Ahora sí, voy a silenciarlas. ¿Están ya? ¿Están todas? Pongan la manito ahí que está así, pongan la manito y estamos. Bien. Pónganme, si alguien falta, les esperamos un cachito más, si les quedo alguna duda. Bueno, total, después lo van a poder rever al video, no hay ningún problema. Perfecto. Voy a... Vamos entonces, chicas, a encender la vela. Si se les apaga en algún momento, si se les llega a apagar, no se hagan ningún problema. Porque simplemente lo que hay que hacer es volver a prenderla. No se hagan ningún problema. Acá no falla, no pasa nada, no hay ningún problema. Bueno, a ver si puedo... Ahí y ahí. Bien. Ahí se ve. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Y esto es muy importante. Quiero que visualicen el primero de los símbolos. El primero de los símbolos es la cruz. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, vamos a ver la cruz, la cruz de Gansata. La vemos. Y la vamos a llevar imaginariamente a la vela, a la luz, al fuego. Y lo vamos a visualizar ahí. Vemos la cruz. Que va y viene. Que va y viene. Y la vemos ahí, en el fuego. Y la vamos a ver cómo la llama crece. Porque ya es parte de la llama. Es parte de la energía divina. Es parte de la energía de la creación. Visualizamos la energía creadora. De igual manera, llevamos el símbolo teca, lo llevamos hacia el fuego. Y acompaña ese movimiento en la llama. Y ahí lo vemos, ambos jugando con la llama, dentro de la llama. Fundiéndose y siendo parte de la energía. Ya están ahí. Y lo vemos. Y podemos cerrar los ojos. Y vamos a pensar cómo esta energía empieza a expandirse. esta gran energía creadora se transforma como si fuese una burbuja. Va creciendo y nos envuelve. sienten y nos envuelve. cómo esa energía protectora nos abarca, nos abraza. Estamos dentro de ella. Nos sentimos seguros. dejamos que nuestros deseos e intenciones se sumen a ella. Llevamos la intención hacia la llama hacia la llama. Nos conectamos con ella. Y esta energía, esta burbuja sigue expandiéndose. y ya está en toda la habitación. ¿Lo sienten? Muy bien. y vamos sintiendo que sigue expandiéndose y no solamente está en la habitación sino que también ha crecido por toda la casa. es una energía tan poderosa que todo lo que rodea se funde con ella y se funde con nosotros y crece y ya está por toda la cuadra toda la manzana. Y es tan veloz que su expansión es inusitada y ya está en todo el barrio en la ciudad en toda la provincia lo están haciendo muy bien muy bien. Sientan esa energía como se expande y ya está en todo el país y con algunos nos vamos a encontrar porque ya se expandió por todo el continente y vamos sintiendo como las personas entran y se van conectando y ya pasan los límites del país los límites del mar no hay límites porque ya hemos abarcado todo el planeta y ya nos estamos sintiendo entre nosotros esa energía nos está fundiendo y vamos creciendo y vamos a través del universo y vamos sintiendo como es todo uno y vemos el sol la energía del fuego que nos llama y abarcamos los planetas el sol todo el universo completo y ya estamos en la fuente somos uno con la fuente y la fuente es una con nosotros y ahora cuando escuchen en la meditación traten de seguir lo que dice de repetir el mantra sema te a sa samae 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 quien no puede hacerlo ningún problema pero traten de seguirlo observen como respiran observen como el aire ingresa en ustedes observen como el aire se va de ustedes eso es nada nada importa samae 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 sa hi sai samae sa sa se ra sa samae 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 ce sa se ma de te sa, se ma te a sa. Samai, samai, samai te sa, se ma te a sa. Samai, 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 te sa, se ma te a sa. Samai, 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 te sa, se ma te a sa. Samai, 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 te sa, se ma te a sa. Samai, 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 te sa, se ma te a sa. Samai, 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 te sa, se ma te a sa. Samai, 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 te sa, se ma te a sa. Samai, 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 te sa, se ma te a sa. Samai, 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 te sa, se ma te a sa. Samai, 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 te sa, se ma te a sa. Samai, 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 te sa, se ma te a sa. Samai, 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 te sa, se ma te a sa. Samay 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 Tesa Sema Te Ass Samay 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 Tesa Sema Te Ass Samaay Samay Tesa Se-ma-te-ha-sa Samay-samay-samay-te-sa Se-ma-te-ha-sa Samay-samay-samay-te-sa Se-ma-te-ha-sa Samae, 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 Te 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 sépintaa ssa samāe 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 disa se ma ta a Trinsa samai samay samai estas season ha de a Sá. Sámaé, 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 Te Sá. Sémá, Te A. Sá. Sámaé, 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 Te Sá. Sémá, Te A. Sá. Sámáé, Sámáé, Te Sá. Sema te asa. Samay 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 te asa. 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 Sema te asa. Samae, 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 Te Samae, Samae, Te 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 S Sema te asa. Samae, Samae, Samae. Te asa. Sema te asa. Samae, 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 te asa. Sema te asa. Samae 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 Te Samae Te Samae Te Samae Samae Te 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 Sama sā sæm te ha, sa, samay 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 te sa, se ma te ha sa, samay 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 te sa, se ma te ha, sa, samay 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 te sa, se ma te ha sa, samay 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 te sa, se ma te ha, sa, samay 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 te sa, se ma te ha sa, samay 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 te sa, se ma te ha sa, Simone, Simone, Simone,the sa Si Ma Thea Samai fanai Sama Thea Sa Samae, 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 Te Samae, Samae, Te 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 S Samae, 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 Te Sa Samae, Samae, Te Sa se mate asa sample甘返 та 찾아 se mate asa Samae, 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 Te Sae, Maa, Tea, 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 Sae, Maa, 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 Sae, y vamos sintiendo como toda esa energía no solo nos ha unido nos ha unido a todos sino a todo somos conscientes que cada parte del universo también somos nosotros porque somos partículas en permanente transformación hoy nos tocó ser este cuerpo quizás mañana cuando nuestro cuerpo físico muera transformaremos en esa tierra en la cual nacerá una planta y nosotros seremos parte de esa planta y esa planta dará frutos que también será parte de nosotros y quizás ese fruto lo coma un niño lo coma un animal y también estaremos ahí porque todo está en permanente transformación somos uno con el universo somos uno con el universo y este fuego es el fuego creador el que crea también nuestros sueños y que los hace realidad gracias 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 muy lentamente vamos moviendo los dedos de los pies las pantorrillas las pantorrillas rodillas y cuando cuente cinco se despertarán en perfecta armonía sin dolores y en perfecto estado de salud cinco cuatro estás cada vez mejor tres siente esa felicidad que está en ti dos uno ya estás despierta despierto con una sonrisa y en perfecto estado de armonía muy bien ahora sí quiero ver a todo el mundo cómo están cómo les ha ido es el momento de escucharles vamos a verlas a verlos cómo están cómo les ha ido están todos silenciados así que Shuri a ver empezamos con vos estamos muy bien gracias a Dios hemos tenido una buena semana perfecto y ahora cómo les ha ido con esta meditación genial han encendido velitas sí sí le hice todo desde ayer me adelanté muy bien está perfecto está muy bien porque así yo también ya lo tenía preparado porque en realidad esta misma vela les cuento la pueden seguir usando ahora no la soplen no la soplen apáguenla la pueden apagar y la pueden volver a utilizar cuando ustedes quieran volviendo a intencionar ya los símbolos están si ustedes quieren hacerlos nuevamente los pueden hacer los dibujan pero si no si ustedes se acuerdan cómo era la cruz de Anzata y Teca los vuelven a a visualizar en el fuego de la vela bueno Yuri gracias por compartir ambas ustedes ahí gracias a ti extrañaba tenerlas así mano a mano verdad que sí bueno Flor estás en silencio Flor a ver ahora feliz una meditación maravillosa todas sus meditaciones para mí son extraordinarias maravillosas enriquecedoras me llenan muchísimo esta alma necesitada de todo eso pero estoy feliz hoy muy feliz bueno pudiste bueno no sé si alcanzaste a llegar a hacer lo de la vela pero al menos claro sí sí la hice yo la tengo ya lista solamente le dibujo este los símbolos y la enciendo y luego la vuelvo a apagar perfecto perfecto van a sentir ese cambio van a ver yo quedo siempre conectadísimo después de esta de este de este tipo de de técnica de Tameana le paso les digo ya sé que hay muchas que están suscriptas muchos que están suscriptos que se suscriban al canal que abajo van a tener todos los datos si alguien desea y puede me puede dejar una colaboración abajo tienen también unas cositas como para que me puedan ayudar también a seguir haciendo estas meditaciones les voy a estar muy agradecido compartan y suscríbanse al canal de YouTube y después también abajo tienen los diferentes canales donde nos pueden encontrar en WhatsApp en Telegram gracias Flor a usted maestro bueno alguien más quiere compartir alguien nos quiere contar cómo le ha ido bueno perfectamente entonces a ver ahí está Luz hola hola ¿cómo estás? muy bien Luz muy bien extrañando verlos así también eso es como más como más familiar este por este esta vía claro por allá lo siento como más frío de repente no se puede conversar así como pero bien gracias a Dios muy estaba muy relajada muy linda la que hicimos ahora me llené así con mucha calor mucha energía muy bonito lo sentí sentí como que iba por todos lados claro es que en realidad es eso cuando yo les digo que nos vamos expandiendo y nos vemos y nos hemos este juntado en un momento porque es así ahora estamos todos en este momento estamos todos conectados ese ese hilo estamos todos en la misma wifi estamos en este momento estamos todos conectados en este en este instante así y la gente que va a vernos por YouTube también va a estar conectada con nosotros en modo cuántico porque recordemos que si bien para la tercera dimensión estamos en un pasado en un presente en un futuro en otra dimensión no existe eso así que en modo cuántico están conectados con nosotros ah que lindo que bonito les recuerdo entonces si quieren usar esta vela no la apaguen así no la soplen no la mojen la pueden ahogar por decirlo de una manera con los dedos así ahí estamos ah ya ya ahí estamos bien listo así no entran en conflicto no entran en conflicto las los elementos como les cuento a ver que nos ponen acá Ángela buenos días no podré hablar bueno no hay problema no hay problema Ángela yo he sentido sueño no pude hacer la vela la tengo pero me faltó hacerle el dibujo así que no la encendí no hay problema porque estuviste trabajando con este tipo de energía Ángel así que no te hagas problema bien ya vamos a seguir profundizando después con vos bueno Luz sí gracias Luz Betty se puede dejar que se termine o no perfectamente perfectamente si quieren dejarlo como esos sirios pascuales que los dejan y dejan déjenlo tengan en cuenta que la intención va a estar y si ustedes quieren seguir intencionándola ya está activen lo pueden hacer a la mañana que ese lugar que por ahí vos Betty necesitás que haya lugares de armonía lo podés dejar activado pueden poder ejemplo lo podemos apagar ahora volvemos a hacer el proceso de activarlo y lo lo dejamos en la por ejemplo un truquito para gente que los que tenemos los que no tenemos problema en hacerlo en casa no hay problema pero por ahí en un negocio o en ciertas oficinas lo pueden disfrazar con un hornito ponen el hornito lo dejan ahí ponen la velita del horno perdón no usen la velita esa finita esa velita que es así chatita no sé esa no porque no pueden trazarlo si tienen una vela ahí de esas gorditas ahí sí porque tienen que trazar los símbolos lo pueden poner ahí en el hornito y funciona tranquilamente es un truco que camuflamos el el ritual este de Tamiana ¿bien? bueno ¿alguien más? estamos todos conectados les recuerdo suscríbanse al canal de YouTube abajo van a tener la descripción de todo lo que pueden hacer y muchas gracias ah y también les recuerdo tienen ahí para ustedes tienen música en el canal tienen música para relajarse para poner el negocio para poner mientras hacen no sé algún ritual de si no vieron todavía el ritual de 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 apertura del 2022 o lo quieren repetir están ahí para hacerlos todos completos de D.P. apá lo pueden hacer y hagan todo completo ajá acá ¿no? sí sí vas a sentir nos dice Ángela que siente como un adormecimiento en la frente en el tercer ojo eso es muy común también estás despertando cada vez más fuerte cada vez más fuerte y cuando nos despertemos completamente vamos a empezar a ver la vida diferente y vemos en todo vemos alegría es lo que yo les decía recién cuando nos fuimos y abarcamos todo el universo sintieron que somos todo uno que la mesa es nosotros que esta caja de fósforos somos nosotros de esta caja de madera esta madera acá estamos nosotros estamos en todo así que cuando hagamos algo recordemos que nos estamos dañando nosotros también si estamos haciéndonos un favor nos estamos haciendo el favor nosotros en todo en todo porque no sabemos dónde vamos a caer después transformándonos no sabemos y cada una de las personas que nos muestran las miserias o las cosas buenas recuerden que nos están mostrando qué somos nosotros o qué nos pasa internamente muchas gracias les dejo una excelente semana y nos vemos en el grupo sigan escribiendo cualquier duda consulten al maestro no a mí al de ustedes al que está en el interior nos vemos gracias gracias que nos vemos Gracias por ver el video